Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están? Espero que bien por supuesto Ya que si tú estás bien, yo estoy bien y todos estamos bien El video del día de hoy va a estar muy interesante Y es que como ya saben, siempre me gusta recordar los buenos momentos que vivimos jugando Free Fire Ya saben, los viejos y buenos tiempos Con el pasar de los días, cada vez se une más y más gente nueva al juego y a nuestro canal también Y por ende, muchos de los nuevos que se unen al juego no deben de tener mucha idea de qué cosas habían antes dentro de Free Fire Y los que sí sabían, pues vamos a recordar un poco de esos buenos tiempos Así que en el video del día de hoy, desotrales un top 5 cosas que Free Fire eliminó Y eran épicas, eran chéveres, eran únicas o como ustedes deseen ponerle al video Y bueno, una vez explicado de cómo va la cosa, no se diga más y vamos con la intro Empecemos este top con algo de nostalgia y que a la actualidad de este video Muy pocos tuvimos la oportunidad de disfrutar de este modo de juego Y que la verdad no fue muy aprovechado en sus tiempos, no le dieron el cariño que necesitaba Y por eso y muchas cosas más, Free Fire lo sacó del juego Ahora solamente quedan recuerdos y partidas grabadas de este modo Imagínate lo raro que era este modo, que de primeras al empezar caías junto a tu compañero encima de un vehículo A la persona que se le ocurrió esta idea de verdad que estaba en el 2050, o sea muchos años más avanzado que nosotros Es más, Garena debería poner a su gente a desarrollar más modos de juego como este Y no solo andar reciclando skins o eventos Guerrera Mortal, un modo de juego cuya modalidad era en dúo Donde un jugador se encargaba de conducir por el mapa buscando llaves, buscando armas y diferentes formas de sobrevivir en toda la partida Mientras que el segundo jugador se encargaba de hacer lo más divertido que era dispararle a los enemigos Eso era todo En este modo de juego, aparte de matar a los del otro equipo Tenías muchas opciones como mejorar la armadura del vehículo, ponerla en nitro para estar todos rápidos y furiosos Y bueno, varias cosas más Un modo de juego que tuvo su momento de gloria en enero del 2018 O sea que salió para esas fechas Ya han pasado dos años en su salida y seguimos sin este tan bello y recordado modo de juego Si tan solo hubiera sabido que esto pasaría y que no iba a volver a salir, le hubiera dedicado mucho más tiempo a este juego Las personas que están viendo el estreno de este video conmigo en vivo, pongamos F en el chat en honor a Carrera Mortal Adelante mi gente, F en el chat Últimamente he visto tantos suscriptores comentar acerca de esta canción Y resulta que para la primera canción de fondo de Free Fire, a mi gusto personal y al gusto de muchos de ustedes, es la mejor instrumental de fondo que ha tenido Free Fire Para ser sincero, yo incluso hasta desactivo el sonido de fondo porque las canciones que tienen no son las mismas desde que sacaron la primera canción O sea, ya no es lo mismo Han venido y seguirán viniendo muchas canciones con diferentes temáticas cada año Pero ya nada se compara con la primera canción una vez que la hayas escuchado y la tengas en tu cabeza Sin duda alguna, una canción que trae muchos buenos recuerdos, muy buenos tiempos y una hermosa instrumental Tiempos donde te conectabas solamente para reírte y disfrutar con tus amigos de las partidas graciosas, épicas y sobre todo libre de toxicidad y de hackers también Una canción que si te la pones a escuchar ahora y la comparas con las nuevas que tiene Free Fire Pues la verdad no le llegan ni a los talones por lo bella que era y lo sentimental que era también Deja tu buen like si recuerdas aún esta canción y si crees que sería una buena idea que la vuelvan a meter Porque yo creo que sí Y como pregunta del día tenemos a Juan Diego Que nos comenta, si te dicen véndeme tu cuenta Sakura, ¿en cuánto dinero la venderías? Y bueno, no todos saben pero yo empecé a jugar Free Fire en el 2018 Compré los 3 primeros pases élites y algunas cosas interesantes más Pasó el tiempo y el juego me aburrió así que en mi canal de YouTube, este canal mismo que en esos tiempos era más pequeño Decidí sortear mi cuenta a un comentario al azar de mi último video porque mi idea en general era ya no jugar Free Fire No sé qué me pasaba en esos tiempos Y bueno, hubo un ganador y desde ese día la cuenta Sakura pasó a ser de alguien más El ganador de la cuenta me dijo que podía usarla las veces que sea Así que en estos días haré un video para mi canal secundario mostrando todo lo que tiene mi cuenta Sakura entre comillas Así que pueden ir a suscribirse a ese canal porque va a estar un video muy bueno También traeré videos a ese canal secundario sobre las personas que me mataron antes O sea, buscándolas, esos videos que son populares y tanto me piden Una vez comentado todo eso, para los que sean nuevos aquí Si me hubiera tocado venderla, pues la cuenta es muy veterana Con decirles que tiene un ID de 8 dígitos, o sea los ID más veteranos que existen en Free Fire En fin, con todo lo que tiene esta cuenta, si me tocara venderla El precio justo serían unos 350 dólares Ya que tiene las mejores armas del juego Los 3 primeros pases élite La chaqueta roja El criminal amarillo Entre varias cosas interesantes más Con decir que tiene hasta los últimos pases élites del juego Los últimos, o sea los que han salido ahora últimos Y sí, una cuenta muy buena y la verdad es que puede ser hasta muy cara Recordando cosas chéveres que Free Fire sacó Tenemos un juego que muchos sí tuvieron la oportunidad de jugarlo Ya que no lleva mucho tiempo que lo sacaron La primera vez que apareció Muerta Ascendente en nuestra región Fue para inicios del 2019 como por marzo más o menos La popularidad fue tan buena que se volvió juego favorito de muchos Ya que aquí solo tenías que matar zombies y seguir matándolos Era desestresante ya que disfrutabas haciéndolo Yo sí, no sé ustedes Costaba de oleadas de zombie y luego de unas cuantas rondas Llegabas al jefe final Donde todos tenían que caerle a bala para poder ganar la partida Era bastante desestresante, bastante interesante y sobre todo divertida Un modo de juego la verdad bastante diferente a los demás Donde disfrutabas con tus amigos y no habían hackers ni gente tóxica del otro equipo O sea, que era solamente con tu equipo contra la máquina Llegó a tener una buena popularidad que incluso subieron las dificultades Para que a los que les gusta la adrenalina se les complique un poco más Y disfruten más este modo de juego O sea, la dificultad más elevada como para que no lo termines tan rápido Hasta que llegó el problema y a lo que muchos temían Como ya todos debemos de saber, Tailandia es el centro de atención de todos Hasta de Garena Free Fire Incluso todo lo que pasa en Tailandia lo traen a nuestra región un mes después Pero cosas que le convienen porque hay cosas que ponen en Tailandia que acá no Y resulta que Tailandia tiene muchos menos jugadores que los que tiene la región de Latam Y por ende, mucho menos gente jugaba este modo de juego que era muerte ascendente Y fue así donde Free Fire decidió sacar otro modo de juego favorito de muchos Por el hecho de que en Tailandia no le dieron el mismo amor que le dábamos acá en nuestra región O sea que por la culpa de Tailandia y porque allá en Tailandia no jugaban este modo de juego Pensaron que acá tampoco jugábamos esto y decidieron sacarlo Porque sí, porque lo quisieron de esa forma Y es así donde sacaron otra cosa más que era chévere Y que bueno, no nos consultaron antes de hacerlo Esta arma es la favorita de muchos cuando se trataba de PvP y hasta en duelo de escuadras Dominar esta arma y alzar la mira es una maravilla La sensación que tienes al pegar unos cabeceros y ver esos 495 daños que pega Era inexplicable, ¿eh? Sin duda alguna, una buena opción al momento de jugar duelo a escuadras y PvP A mi gusto personal, una de mis armas favoritas dentro del juego por cómo pega la verdad Revienta Donde tú aprendes a dominar esta arma, créeme que serás el papi de las nenas Vivirás muchos años, dominarás el chakra y tendrás muchos likes en tu perfil de Free Fire y muchas cosas más Hoy en día solamente la encontramos en modo entrenamiento y en duelo de escuadras Y como ya deben de saber, hablamos de la Desert Eagle Pero te cuento que antes esta arma existía en modo clásico Y tenerla como arma secundaria o como arma de mano era una buena opción Porque un tiro de gracia de esta arma bien pegado era capaz de mandar a lobby a cualquiera por más hacker que sea Entró el juego al inicio de este, o sea, para noviembre del 2017, imagínate lo vieja que es Pero bueno, para mayo del 2018, otra vez, a Garena se le ocurre sacar algo que a nosotros nos gustaba Sacaron la Desert Eagle de modo clásico, incluso hasta la sacaron del juego por completo Hasta que después la decidieron meter para duelo de escuadras y así mismo para entrenamiento La verdad nunca se supo el motivo del por qué la sacaron del juego así de la nada Pero bueno, solo nos quedan los bellos recuerdos de esta arma en aquellas partidas antiguas Ahora imagínate hoy en día clasificatoria con una Desert Eagle dentro del juego Sería el éxito completo, imagínate los clips que se sacarían jugando clasificatoria con esa arma Sería lo máximo sin duda alguna Y bueno, un arma que era bastante llamativa, que a muchos nos gustaba y que Free Fire sacó pero de modo clásico De esto que van a ver a continuación ya he hablado en videos pasados pero no tan a detalle como lo haré ahora Resulta que subir heroico hoy en día se ha vuelto bastante complicado Pero hace tiempo atrás estar en heroico era algo que pocos podían hacer Y como recompensa de estar en heroico podías obtener el famoso casco heroico Conocido también como casco guerrero de la nieve, incluso el traje completo se llamaba guerrero de la nieve Pero bueno, como ya deben de saber, a Free Fire para enero del 2020 se le ocurrió sacarlo del juego, como siempre Recuerdo perfectamente que en los tiempos de existencia de este casco cuando tú solo veías a un enemigo Lo primero que se te venía a la cabeza era pensar que era un hacker, o al menos era un pro player, ¿no? Porque como les había comentado, llegar heroico en esos tiempos era cosa de dedicarle tiempo al juego O a la vez ser muy pro, porque llegar heroico y tener este casco como recompensa lo tenían pocos Un casco que sin duda alguna sembraba terror y respeto entre los jugadores de Free Fire cuando solo veías a alguien Incluso el casco heroico era una inspiración de muchos para poder subir a heroico, ¿no? Mucho dicho la palabra heroico Algunos dicen que el casco tenía un bug donde podías tener algún estilo de visión nocturna Y podías dar más fácil a la cabeza, no sé, la verdad, son cosas que se inventan a la final, ¿es verdad? O no sé, porque no lo he visto y no lo han confirmado La verdad, no conozco bien el motivo del por qué hayan sacado esto Pero si llegamos a pensar de manera clara, un motivo principal para que lo hayan sacado del juego Era debido a que los hackers se volvieron más populares con el pasar del tiempo Y hoy en día el casco heroico no tenía sentido alguno porque cualquier persona con hacks O cualquier persona con una cuenta nueva y que tenga hacks podía obtenerlo simplemente con llegar a heroico O sea, perdió el sentido el luchar por subir hasta este rango para poder obtener este casco Porque cualquiera con hacks podía tenerlo Algo así como que en vista de que solo los hackers llegaban heroico Era mejor sacar el casco para que así más hackers no lo sigan obteniendo Sin duda alguna el casco heroico era un icono dentro de Free Fire Y lo seguiré haciendo porque si a ti te dicen la palabra Free Fire Lo primero que se te viene a la cabeza o una de las primeras cosas Es ver la imagen del casco heroico en tu cabeza Y sí mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que eran chéveres Y Free Fire decidió sacarnos del juego Algo así como que no les gusta vernos feliz Ya nomás les falta que quiten del juego el modo duelo de escuadras O las salas personalizadas porque de ahí ya han quitado casi todo Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like que eso ayuda bastante No olvides compartir el video con tu amigo, el nuevo, dentro del juego Para que vea las cosas que antes eran chéveres y ya no están No olvides también suscribirte que eso es importante Un placer haberles traído este contenido Por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!